y bueno gente como les va que estamos ya nuevamente en un gameplay donde hoy lo que haremos será la misión de intimidar oponentes este desafío legendario o misión legendaria y bueno pero yo le voy a dar unos pequeños tips unos pequeños consejos para que lo pueden hacer muy pero muy sencillo muy rápido y muy simple yo estoy cayendo aquí en una ubicación en la cual pues el autobús me permite que esta ubicación esté llena de gente y además estoy en escuadrón o sea va a haber mucha gente de por sí que recomiendo que caigan con gente este para que hagan la misión mucho más rápido y no en zonas alejadas en donde hay menos gente por obvias razones así que nada lo que hacemos es estar aquí lutear bien escoger bueno coger un arma ganar un arma y esperar a que venga uno como van a ver ahorita va a pasar uno que ni siquiera me de producción escondido es también un buen tipo estar escondido y ahí que está para de menos 62 otro listo y lo que va a intimidar lo el primero que intimido y para hacer la misión muy rápida viene otro hacemos esto nuevamente lo derribamos y lo intimidamos o extorsionamos así que ya saben tienen que hacer esto acá creo que viene el tercero a ver mi el tercero sí sí y viene el tercero lo que hacemos acá lo esperamos y listo como pueden ver dejamos la vida lo extorsionamos y el listo sencillo rápido espero que se haya servido mucho ya saben esperar agarrar un arma y de ahí matar y extorsionar también así que ya saben espero que les haya gustado si les gustó se ven de like suscribirse y compartir para mucho más nos vemos y chao 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 chao